... Información de último momento en la pantalla de Ciudad Televisión y es algo que estábamos mostrándote hace instantes, lo que estaba ocurriendo en el microcentro de resistencia, y es específicamente en la Plaza 25 de Mayo, nuestros cronistas de exteriores están en este momento en el lugar porque se está desalojando, hay varios detenidos, la manifestación que estaba teniendo escenario en la Plaza 25 de Mayo, reiteramos la información, esto está pasando en estos momentos justamente en el microcentro de resistencia, y estamos viendo las personas que son detenidas, son varios los detenidos, es lo que nos informa nuestro cronista de exteriores de esta situación que ocurría, que está ocurriendo en estos momentos. Justo hace minutos nada más estábamos viendo cómo avanzaba uno de los manifestantes, uno de los grupos de los manifestantes, precisamente hacia la avenida 9 de Julio, iban avanzando en ese rumbo, pero mientras tanto, esto se estaba produciendo un desalojo de los manifestantes que estaban en el lugar. Son varias las personas las detenidas y estaremos ampliando en minutos nada más lo que está ocurriendo. Tenemos audio de estas imágenes, las escuchamos. ¡Pero venido! ¡Gracias!